Noticieros Garza Limón, titulares locales. La investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa debe ser objetiva y las autoridades abiertas a nuevos análisis. Tenemos que encontrar la verdad, expresó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Bueno, siempre debe ser una cuestión muy objetiva. Yo creo que ahí tenemos que estar siempre abiertos a que las investigaciones se lleven a cabo de una manera muy puntual, profesional. El alcalde Esteban Villegas coincide con el exgobernador José Ramírez Gamero que el PRI debe definir a su candidato gobernador lo más pronto posible. Ojalá se puedan reducir los tiempos, afirmó el municipio de Uranguense. Es un buen análisis del licenciado Ramírez Gamero. Entre más pronto se pueda hacer, ojalá que los tiempos se puedan reducir, pues más fácil podemos ponernos de acuerdo a que no haya absolutamente ningún tema, no estirar la liga. El PRI, siempre que sale unido, es su gran fortaleza. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha ayudado al traslado de ocho duranguenses que han muerto en Estados Unidos. Así lo manifestó la delegada de esta dependencia, Karina Valencia Mesa, quien expuso que el año pasado se apoyó al traslado de 24 personas. Sin embargo, el año pasado también tuvimos solicitudes. Lo que sí hemos tenido también en este año, el año pasado fueron 24 defunciones que nosotros apoyamos para su traslado. En este año van ocho, en este mes ya son cinco, dos de muerte natural y estamos los que hemos entregado, pero esperemos que se mantenga la baja porque el año pasado, sí, en noviembre tuvimos diez solicitudes de traslado de cuerpos. Por la cantidad de taxis que circulan en esta capital, el número de inspectores de transporte resulta insuficiente. Así lo reconoció el titular de esta dependencia, Luis Francisco Arroyo Reyes. El trabajo de los inspectores es también, o sea, lamentablemente ha habido señalamientos en contra de ellos y yo lo que les he pedido a todos es que muestren pruebas. La dirección de transportes es una dirección de puertas abiertas. Yo recibo diario a choferes, líderes de los sindicatos. Los Cádiz, que en su momento fueron producto de la gestión del Partido del Trabajo, no desaparecerán ahora que este órgano político perdió su registro. Así lo afirmó Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en Durango. Ninguno sería una gran irresponsabilidad pensar que pudiéramos nosotros cerrar instituciones que además, debo decirlo, en su gran mayoría han encontrado resultados académicos relevantes.